¿Qué va a hacer? Dice, si Dios un día cegara toda fuente de luz, el universo se alumbraría con esos ojos que tienes tú. Pero si lleno de agrios enojos por tal blasfemia, tus lindos ojos, Dios arrancase para que el mundo con la alborada de sus púpidas no se alumbrase, aunque quisiera, Dios no pudiera tender la sombra sobre la nada, porque aún el mundo se alumbraría con el recuerdo de tu mirada. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Ay, señor juez, esa misma poesía me recitó la entrada del cine. Ay, me ericé como una gallina, señor juez. ¿Verdad que sí? Pues a mí me tumbó con una cuarteta. Se lo creo. ¿Verdad que se siente el efecto? ¿Sí? ¿Te pasó algo? No, no, a mí no me pasó nada. Nada me ha pasado. Está bien.